Ehhh León no mueras León no mueras Tío que voy, tengo que correr, tengo que correr hacia ti Para salvarte Eso está igual que yo, está igual que yo, está igual que yo Tienes full vida y... Y está full diamante aún Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Llego, yo, 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 yo Llego, león Ay, está mal, está que a matar con huevón Está que a matar con huevón Pemántalo, espérate, espérate Más pesado ¡León! ¿Qué vas a correr? ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Gracias!